Por los términos de la nueva ley electoral del Estado, tendría que estar renunciando ya este año, solicitando una licencia. La legislación federal es diferente, lo puede esperar hasta el año que entra, así que queda abierta esa posibilidad. En cuestiones electorales también, un tema sigue en vilo aquí, en León, para la Alianza Priverde. Y es el método de selección de candidato, el cual será definitorio para la cristalización de esta alianza. Así lo explicó Carlos Chacón Calderón, dirigente estatal del Partido Verde, quien detalló que la institución que él representa ha solicitado que el abanderado de una posible alianza sea elegido a través del análisis de los perfiles y la ponderación de encuestas que den cuenta de quién es el más conveniente, quieren un candidato ganador. Con ello destacó Chacón, se daría importancia a la participación de los ciudadanos. La decisión no quedaría únicamente en las manos de los dos partidos políticos, o tres partidos en este caso que estarían buscando coaligarse. No obstante, el dirigente mencionó que la decisión tendrá que ser consensuada al interior del Consejo Político del Verde, antes del parecer de otros partidos. Escuchemos a Carlos Chacón Calderón. Todavía no nos hemos acomodado, nosotros hemos hecho una propuesta que tenía que ver con un método de elección de candidatos que es el que está dentro de los estatutos del Partido Verde, cosa que también permitiría a la coalición, pero ha habido una insistencia y hasta una reticencia del proceso institucional para hacerlo por este método. Tenemos, insisto, una propuesta sobre la mesa, todavía no tenemos ninguna resolución al respecto. Y yo espero que vaya por ese sentido, porque sería lo que allanaría el camino para muchísimas cosas. Carlos Chacón fue entrevistado al término del informe en San Miguel Allende, porque al de León no lo invitaron, ni a él ni a otros dirigentes de partidos políticos como el PRD o el PAN. Ayer debió enviar el municipio una atenta disculpa a los dirigentes de los partidos políticos porque se les olvidó y por ahí se echó la culpa a una funcionaria de este olvido. En otros temas, temas de seguridad.